Bueno, antes que nada fue un equipo, la audiencia era un poco agresivo contigo. ¿Cómo tomas tú eso que vienes a California, no estás en Florida? A mí me encanta eso, me encanta sentir el calor. Yo vengo de Miami, eso es obvio que no voy a ser el favorito de aquí, pero a mí me encanta sentir el calor, la huya. Yo, la mayoría de mi carrera, fue peleando en todos los sitios menos Miami. No es que yo siempre pelea en los mismos sitios donde tenía un público, yo pelea en todo el mundo. Y desde que yo sí vine a Miami, cuando yo tenía 18, no vinieron por 20 años más, ya que tenía 38, todo ese tiempo yo estaba peleando en todos los otros sitios en el mundo. A mí no me importa quién está conmigo, porque yo sé, yo está conmigo. A mí me encanta que la gente, no sé, me da más emoción, me convierto más perro cuando está en contra de mí. ¿Cómo uno de los mejores entrenadores, como Jorge Capetillo, te ha ayudado a transicionar de UFC al boxeo? ¿Ha sido fácil? No voy a decir que ha sido fácil, pero sí ha sido una tarea. El profe desde que yo llegué, como me ha sido toda mi vida, como si fuera un tío, empezamos a hablar, empezó a decir el plan, esto es lo que voy a hacer esta semana, y para la quinta semana vamos a estar haciendo esto y lo otro, y me lo enseñó todo, y yo acepté lo que dijo, y poco a poco habíamos visto todos los desarrollamientos que hemos hecho. Tiene muchas ideas en cómo afilar las amas mías que ya tengo natural y hacerlas un poco mejor. Entonces es un proceso. Obvio que el MMA es diferente, como los paramos y eso, que cambiar el peso. Empezamos, como ven, en el cártel 6, de los pies para arriba, cogiendo el balance boxeo, porque el balance mío del MMA, aunque era muy, muy bueno, era el MMA, porque estoy preocupado con batadas, tacles, cosas así, llaves. So, el balance es un poco diferente, pero lo hemos cogido de cero a cien. Empezamos como que casi no supiera mucho, pero manteniendo en mente las amas que sí ya tengo fuertes para cubrirlas y hacerlas mejor. Hablando de peso, ¿algún mensaje que le puedas hacer a... Hablando de peso, ¿algún mensaje que le puedas dar un consejo a Ryan García, ya ves que no hizo el peso hoy? A este momento, lo único que podría decir es reírse y encuentra tu espíritu que te llevó a competir tanto en amateur, en nivel tan nejo. No sé cómo se puede haber perdido tanto, porque, en mi opinión, cuando un peleador firma un contrato, tú tienes que hacer ese peso. Te lo debas a ti en primero y se lo debas al peleador de tener ese respeto. Para mí es una gran parte de respeto. En 20 años nunca falté peso y nunca perdí peso. Yo no tengo simpatía para la gente que pierda peso, que no le dé el peso. O sea, a lo mejor que fuera una circunstancia fuera de sus manos. Y no parece que fuera eso, porque está tomando cerveza. No creo que al deporte bolsero le está dando el respeto que se merece. No me gusta ver esa cosa. Ahora, tal vez era jugo de manzana y de esa cerveza, yo no sé. Tal vez todo lo que ha estado haciendo es un papel para entrar a la casa. Yo no sé en realidad, lo puedo decir por seguro, pero, no sé. Pues muchísima suerte, un placer. Muchas gracias por tu tiempo, Sorjito. Siempre un placer verte.